El compromiso en mi persona es principalmente con Dios y con los demás. Mi nombre es Alejandra Cristina Carmona García. Actualmente soy presidenta de ANSPA. ANSPA representa el ayudar a las personas a desarrollar su potencial humano. Mi compromiso principalmente es con Dios y con los demás, con las personas que trabajan en ANSPA. ANSPA. ANSPA trabaja con la superación personal del individuo. ANSPA. PROTECannah.